Muy buena gente, ¿cómo están hoy? Vamos a comenzar con algo muy importante que son las guías sobre Tron and Liberty. Como les conté en un video anterior, la idea es que todos puedan tener contenido en español y actualizado del juego para mínimamente saber dónde están parados y cómo enfocar su clase. En esta guía lo que busco no es dar un paso a seguir, sino que pueda cada uno de ustedes tener una orientación mínima al menos y poder decidirse sobre qué arma enfocarse. Les recuerdo, por último, que estas guías van a estar basadas en lo visto en las betas y con la experiencia y las cientos de horas que he estado jugándola. Así que en el lanzamiento del juego seguramente podría variar algo. Antes de arrancar con la guía, acuérdense de suscribirse al canal, activar la campanita que me van a estar ayudando mucho y arranquemos con el video. Las ballestas son un arma a distancia que cuenta con uno de los mayores burst del juego si se aplican correctamente las habilidades y sus buffos. También va a contar con buena movilidad que además de aumentar nuestro daño, nos va a permitir alejarnos o acercarnos al enemigo, así como evitar aturdimientos y efectos de estado. ¿Cuáles van a ser las prioridades al subir las habilidades? Las ballestas cuentan con varias habilidades que van a ser importantes para su rotación y finalmente todas terminan de cierta forma obligatorias, pero hay cierta prioridad para maximizar la eficacia de tu clase y el leveo. Las dos habilidades más importantes son salto rápido y disparo rápido. Vamos a arrancar con lo que hace la primera habilidad, salto rápido. Nos va a permitir saltar 5 metros hacia la posición deseada. Sería importante subirla a mínimo a su versión azul, rara, ya que nos va a dar un segundo salto, permitiendo que nos podamos posicionar mejor o incluso perseguir a nuestro enemigo. Disparo rápido va a ser nuestra principal habilidad de daño. Es muy importante subirla a su versión azul, ya que va a aumentar aún más el daño contra enemigos afectados por algún estado. Perfecto para combinarla con marca mortal. Como es normal en todo MMORPG, vamos a tener habilidades activas como pasivas y a continuación les voy a detallar cada uno de ellas. Por eso les voy a dejar las imágenes de todas las habilidades activas y después las de las habilidades pasivas. Las voy a estar nombrando una por una. Disparo rápido Parry Salto rápido Marca mortal Postura de Omneslaut Cuerno de Gale Y técnica de maná En cuanto a las habilidades pasivas de la ballestas, hacemos lo mismo. ¿Cuál va a ser nuestra posible rotación de habilidades? Las ballestas son armas muy versátiles ya que vamos a poder mantener fácilmente la distancia con saltos ligeros, así como engañar al enemigo provocando que nos intente perseguir para saltar hacia él y pasar el daño cuerpo a cuerpo. El combate con ballestas debería empezar activando nuestros buffos para tener el mayor burst posible. Recuerden que tienen el arma con el mayor burst desde todo el daño. Podríamos comenzar con postura de Omneslaut, que nos va a aumentar la probabilidad de realizar ataques con nuestro arma de mano izquierda, aumentando muchísimo nuestro daño y seguir con Cuerno de Gale, creando la probabilidad de que cada disparo provoque proyectiles extras, aumentando el daño aún más. Luego de activar estos dos buffos, podríamos comenzar con el salto rápido para posicionarnos y además aumentar nuestra velocidad de ataque. Una vez realizado esto, ya estaríamos completamente buffiados al menos en lo que a nuestra arma respecta, y podríamos intentar colocar sobre nuestro enemigo marca mortal, para aplicar todavía más daño y aprovechar a full nuestro boost. Ahora vamos con las combinaciones de arma, cuáles serían las mejores opciones para llevar con ballestas duales. Les quería decir que debido al cambio anunciado por NSS off en los atributos, ahora las armas no van a escalar solo con uno de ellos, es decir, no vamos a necesitar subir destreza para mejorar el daño de las ballestas, sino que la misma inteligencia, concentración o fuerza podría aumentar nuestro daño. Esto sin lugar a dudas nos abre diferentes posibilidades para que todas las armas se puedan combinar entre ellas, pero sí que hay modos de optimizar tu combinación de armas, ya que otro de los nuevos cambios añadidos es que las pasivas de un arma afectarán a la otra, y ojito con esto, que será un punto muy importante a la hora de armar nuestro personaje. Por poner un ejemplo, podría decirles que las pasivas de escudo y espada que mejoren tus ataques cuerpo a cuerpo, no favorecerían en nada a las ballestas. Ahora sí, una vez explicado esto, vamos con las combinaciones posibles con ballestas duales. La primera sería con mandoble. Si lo que estás buscando es variedad a la hora del combate, pero sin descuidar tu movilidad, el mandoble puede ser una buena opción a la hora de elegir tu segunda arma. Repito, si buscan movilidad y tener un buen soporte de daño cuerpo a cuerpo para cuando lo necesiten, esta es sin duda una de las mejores opciones, ya que con esta combinación podríamos llegar a tener un total de 6 dashes. Sí, entre las pasivas a tener en cuenta del mandoble, podemos destacar las siguientes. Carrera bárbara, al usar habilidades de movimiento, nos va a otorgar un beneficio de velocidad del 32% durante 3 segundos. Recordemos que ambas armas tienen habilidades de movimiento. Cuerpo tenaz, pasiva básica del mandoble, que va a combinar con cualquier arma al aumentar nuestra salud. Si ahora me vas a decir, campe, yo no quiero saber nada de espadas, a mí déjame pegar desde Narnia, y esta podría ser una combinación de armas, para vos, que eres rango puro, ballestas y arco. Es una excelente combinación de armas para mantenerse en el rol de rango puro. Sus habilidades pasivas combinan bien y se van a beneficiar mutuamente. Las pasivas del arco que benefician a nuestras ballestas van a ser las siguientes. Objetivo mortal, es una pasiva que va a aumentar nuestra probabilidad crítica aumentada en 120. Sentido agudo, va a aumentar el índice crítico en 11 por cada metro de distancia con el enemigo, encajando con habilidades de las ballestas que también aumentan el daño según la distancia. Cuerda despiadada, rango de ataque incrementado en 11%, permitiendo que golpiemos con nuestra ballesta desde más lejos. Por último, pero no menos importante, no piensen que me olvidé de los gorditos salvajes, que quieren matar a todos silenciosa y salvajemente. Para ustedes, puede que la combinación entre ballestas y dagas sea la ideal. Si querés ser un asesino letal, usa ballestas y dagas, armas que encajan muy bien, demasiado bien juntas, debido al daño de burst de ambas y a su versatilidad, pudiendo pasar de cuerpo a cuerpo a distancia cuando quieras. Las pasivas de las dagas que nos van a beneficiar son las siguientes. Instinto asesino, va a aumentar el índice crítico de ataques a melee, rango mágico en 120. Paso del asesino. Eliminar enemigos, va a aumentar la velocidad de movimiento debido al daño de burst de las ballestas, nos viene perfecto para rematar con ellas y reposicionarnos. Sombra del caminante, aumenta la evasión del daño a distancia y mágico en 330, tras usar una habilidad de movimiento, perfecta para combinar con los dalles de la ballesta. Por último, filo furioso. Pasiva genérica que beneficia a cualquier arma ya que va a aumentar el daño crítico en un 16%. Ahora sí, quiero que me dejen en los comentarios qué les parece esta clase, qué le parecen las ballestas duales. ¿La vas a usar? ¿Con qué combinación la usarías vos? ¿Cuál fue la que más te gustó? Quiero debatir con ustedes en los comentarios. Entre otras cosas, acuérdense, gorditos de mi corazón, de suscribirse al canal, me van a estar ayudando un montón. De pasar por nuestra página web, Mundo MMO, donde van a tener todas las guías de Tronal Liberty también. Y aparte de eso, noticias de MMO, RPGs y de otros títulos también. Ahora sí, gracias a todos y los veo en el próximo video. Gracias.